hola a todos qué tal bueno como podéis ver es por fin el vídeo de creativa de mi visita creativa ya llevo seis temporadas yendo a creativa creo que sí son seis luego echaré las cuentas pero creo que sí que son seis y a ver qué deciros a ver un par de cosas muy importantes si vais buscando cosas de punto de cruz aposta a creativa os vais a decepcionar mucho porque por ejemplo en la de madrid sólo había dos tiendas todo punto de cruz y tienda punto de cruz pero con la cosa de que la tienda punto de cruz que el año pasado sí que llevaba algunas telitas que yo compré y precortadas de distintos colores este año no tenía nada o sea sólo era punto diamante que a las que os guste tenía de todo mucho y muñecas kit de muñecas rusas para hacer muñecas rusas que a mí me gusta mucho pero no sé qué tiene que ver con el punto de cruz la verdad y la otra tienda todo punto de cruz donde tengo que decir luego os pondré un vídeo con cositas tal que las chicas fueron súper agradables no me acuerdo de preguntarles el nombre pero había tres una de ellas en concreto que creo que no es una de las que la lleva pero me estuvo hablando de los cuadros que los había hecho ella me enseñó algunos que estaba haciendo me dijo habla bien de la tienda y tengo que decir que es espectacular el están que ponen porque todos los trabajos están hechos por ellas creo que os iré poniendo por aquí el vídeo de para que lo veáis es espectacular ya tienen que ir de dimensión kit de lanarte kit de my cosa de cómo se llama esto de riolis y los tienes los tienen hechos y expuestos que fue donde yo me enamoré del bistro de dimension que le volví a ver y luego tenían pegado al están como otro pequeño espacio donde tenían más exposición donde hacían un taller con una bolsa y usaban la tela está soluble en agua para hacer era una especie de mariposas en la tela en una anna tote bag de estas normales y para pues para que vieras que esta tela se puede usar pues para cualquier tela y luego lo disuelves en agua y se te queda el el bordado en la camiseta en el pantalón en la bolsa en donde tú quieras y era la verdad muy muy chulo el taller y que deciros o sea las chicas ya os digo maravillosas no cogí nada porque la verdad que es que mirar son estas todo punto de cruz vale esta es la dirección que tienen en madrid tienen página bueno son página online también y no van a ir a barcelona con lo cual yo no sé en barcelona si habrá otra cosa de punto de cruz envirado los los expositores pero no no he visto nada de punto de cruz a lo mejor se llaman de otra forma hoy hay pero en principio estos que era el único en madrid que tenían cosas preciosas de punto de cruz no van a barcelona así que bueno para que lo sepáis la feria la verdad a ver al que va buscando los primeros años es una decepción porque cada vez hay menos expositores yo creo que de los primeros años habría lo mejor unos 80 90 expositores y este año había 50 de hecho estaban estaban ordenados de forma estratégica para que no pareciera que había menos entonces era como un cuadrado era un cuadrado en el centro otros expositores y luego unos como así en diagonal si encuentro el plano lo pongo para pues para que vieras que no faltaba tanto espacio que no sobraba tanto espacio a mí personalmente esto me importa pero yo lo que voy para mí creativa es mi día del año mi día de levantarme de olvidarme de todo de casa estudios hijas marido todo y entonces para mí es el día de mis amigas y mío este año no me ha podido acompañar a acompañar mi mejor amiga marijose por problemas de trabajo pero tuve a dos a las madrinas mi amiga porque aparte de compañera es mi amiga gema y su madre que es un encanto es ángela es un besito ángela eres una maravilla de persona pues me fui con ellas y la verdad que él me sentí fenomenal fue un día maravilloso me encontré genial con ellas me lo hicieron pasar muy muy bien y repetiría todas las veces que haga falta con vosotras sois maravillosas la verdad que sí y bueno vamos a a la chicha os voy a ir poniendo los precios porque algunas de que os habéis enterado de que ido a creativa me habéis escrito en privado que os ponga los precios de lo que me costó y yo os los voy a poner pero tener en cuenta que normalmente en ferias suelen abaratar un poco los los precios porque ya que pagas una entrada normalmente suena hacer ofertas y yo no sé si estos precios serán reales luego en la web y bueno lo voy a hacer por si os sirve de algo a las que vais a barcelona oa no sé cuál estará después no sé si a ver si ya han pasado las otras creativas o tienen que pasar no lo sé pero bueno por si acaso yo los voy los pondré por aquí y ya está tengo que decir he comprado la mitad que otros años también tengo que decirlo vale mirar lo primero pues según entras con la entrada pues te dan siempre la bolsa de creativa si lo pongo un poquito así me alejo un poco y así vamos bueno pues esta es la bolsa y esta es la bolsa que como dice mi amiga gema es una copia creo que de otro año solo que el fondo en vez de amarillo era blanco pero hasta en eso no se lo han currado la bolsa bueno estar la bolsa y este año también daban esta chapita con la bolsita quedaban esto y bueno tiene ahí las cositas que he comprado yo os voy a ir enseñando que tampoco ya os digo que es la mitad de otros años lo primero que cobre o cobre si compré fue a laura cepeda es una youtuber que bueno tenía estas bolsitas que ella es del mundo un poco de ganchillo no sé si ha salvado de punto pero bueno de ese que teje y casualmente me dijo que son de móstoles y mi madre mi padre vive en el mosto yo he vivido toda toda mi vida en los móstoles eso que tengo ahí no es bolsa de basura son unas toallas no penséis mal pues eso que es de móstoles y casualmente me hizo gracia por eso porque mis padres pues viven en móstoles móstoles ciudad de de madrid un municipio de madrid veis esta es la la tarjetita que me dio y ellos lo que tienen es venta en la tienda online siendo online pero bueno me dijo que también estaban allí mostres lo que pasa que aquí veo que no viene la dirección y le cogí dos ovillitos que son estos me costaron a cinco euros cada uno es suavecito y es para hacerme un cuello tengo ya un montón que ya os enseñaré y me gustó mucho había como tres tonos había un tono mostaza también muy bonito que dudando entre los dos y luego había otro tono había en negro también con las pintas pero la verdad que este no tengo así en gris ningún cuello y estos colores este como rosa granate verde me gustan así que me cogí dos no sé si hacerme lo si yo creo que lo voy a hacer de ganchillo con una agujita gorda y esta pues ya os digo son a cinco euros cada una cada uno me costó y luego en la tienda como era la tienda de recortes y creo que tengo por aquí en la bolsa en esta tienda en la tienda recortes que el año pasado os dejaré luego como sugerencia por aquí arriba las compras del año pasado para que veáis la diferencia aquí les cogí el año pasado a mis hijas unos paneles para hacerles unas colchas de padwork y no las he hecho todavía y están las compré en esta tienda siempre cojo algo porque siempre tienen algo tienen una exposición de botones que me encanta y es mira estos son de calahorra la chica que lo lleva es vea que es un amor el año pasado se tiene un montón de tiempo conmigo explicando de cómo tenía que hacer lo de la la colcha y siempre nos atiende fenomenal y allí pues como no le cogí unos botoncitos que cogí estos de halloween que mira se le mueven los ojitos digo pues para hacer un banner o algo ya este año no me da tiempo pero bueno es igual que navidad que se puede hacer cuando quieras mirar qué caras tienen los pobres pues le cogí estos veis son de temática de halloween total había todos los gatitos que también me gustaron pero bueno para el año que viene cada paquetito de estos me costó a tres euros y cogí ese cogí este que aunque no pone temática halloween pero bueno son las catrinas del día de los muertos que también me gustan muchísimo el colorido que tienen y todo me gustan mucho veis son botones luego se pueden poner pegar o hacer lo que queráis y luego me cogí estos enanitos que me parecen adorables para hacer así algo no sé a mí me gusta se puede hacer verano otoño pero me gustan más para el otoño no sé por qué y acompañados con estas setas como si fueran sus casitas entonces no sé me gustaron juntos así dije bueno pues me cojo este año los enanitos y las setas también os dejaré una sugerencia de un vídeo donde os enseño todos los botones que tengo a tres euros cada uno también le cogí una cosa me pareció muy curiosa que fue este bote es un no es líquido es un producto que es para plastificar las telas vale y se quedan genial venía con una tarjetita porque el producto se puede aplicar con la tarjeta es una tarjeta como de crédito vale entonces se puede aplicar en la tela una capa o dos y se la tela que eso se hace plastificar vamos en plastificar a ver perdón que esto puede servir muy bien pues para si vais a hacer un neceser y por dentro van a ir algo de líquido por si se os derrama que no se empape la tela entonces cuando lo pruebe os os haré un vídeo vale tengo que deciros que perdonar ay perdón el precio 10 con 95 y trae a ver 250 mililitros vale tenéis ahí como en instagram si ponéis la palabra pues aquí está odid odicoat pues vendrán vídeos donde verlo vale transforma todos los tejidos con aspecto lustrado vale pues 1095 tengo que comentar que se me ha olvidado que lo que eché en falta fueron unos otros expositores que todos los años de hecho les compro algo que tienen como paneles para hacer bolsos os dejaré por aquí el que hice yo con sus paneles y este año quería haberme comprado uno porque te venden también las asas que son así de algodón de estas de algodón muy resistentes y la tela súper resistente la del bolso pero no estaban son franceses y no estaba ni casualmente también hay otros que traen botones planos de madera que también he hecho yo algunos imanes con ellos digo pues me cojo para hacer un algún imán tampoco estaba ni casualmente también son franceses y también me faltaron otros es que no me acuerdo de los nombres que creo que también eran franceses entonces no sé si es que allí coincidió que había otra cosa o también me comentaba mucho muchas personas al hablar que la semana de antes había sido una feria en el Wanda el Wanda es el el campo del Atleti de Madrid y había habido por lo visto una feria de Paz impresionante con un montón de expositores creo que unos 90 o así entonces claro si esos expositores digo yo no esto me lo estoy inventando ¿vale? bajaron para esa feria y a los 15 días hay otra feria a lo mejor lo que se debería de cambiar son las fechas a lo mejor no ponerlas tan seguidas sino poner una en octubre otra en mayo o algo así para que la gente los expositores me refiero puedan organizarse y todo eso no sé pero ya os digo que que no es el motivo realmente porque los expositores que estoy diciendo venden bestial o sea venden muchísimo y me resultó raro que no que no que no estuvieran bueno lo último que compré eso es un paréntesis sigo lo último que compré en mis recortes los botones para plastificar la tela y no me pude resistir y le cogí estos son fat quarter o sea son a ver aquí lo pone 50 por 55 son trozos de 50 por ves cuatro telas de 50 por 55 y costaron 16 euros no las voy a abrir de momento pero os las enseño mirad esta es una pasada porque es de otoño pero no es halloween porque no tiene nada de halloween ni nada pero es todo mirad qué bonito la calabaza ahí pone otoño bueno pues todo mira no sé yo me enamoré el espantapájaros el maíz me enamoré de esta tela la verdad me gustó bueno mirad os voy a sacar esta porque es que creo que es digna de que la veáis mirad la bueno mirad viene doblada por aquí ya no la voy a abrir más los detallitos mirad ahí la ardillita el pajarito que no sé si será un mirlo un cuervo me parece espectacular muy chula muy bonita muy bonita la verdad me ha encantado esta es un verde así con hojitas muy otoñal también y estas son igual que el anterior pero en tonos tonos tostaditos bueno pues con esto no se haré algo de otoño pero no sé cuál bueno pues en esa tinta le cogí cogí eso y luego mi mi amiga Gemma nos regaló a mí y a su madre este cortador que me pareció muy original a lo mejor alguna de vosotras lo conocéis yo no lo conocía no lo he querido abrir para abrirlo aquí con vosotras es de barcelona siempre la compramos también porque tiene muchas cositas de tiene cosas de telas pero tiene mucho de mercería y nos apasiona y el año pasado la cogí el descosedor no rosa muy chulo que le compré y cada año la compro algo espectacular es una persona de verdad de 10 súper simpática agradable estuvimos por lo menos como 20 o 30 minutos hablando con ella y genial me encantó me gustó muchísimo bueno pues esto es así como veis no es que está bien de tamaño sabéis mirar o sea que no sólo para cortar y lo podéis cortar ya más cortan y es sólo apretando que no tenéis que meter los dedos en ningún lado las podéis dejar así abiertas cuando tengáis que cortar algo bueno se oye no está súper afilada no me he traído nada para cortar a ver vamos a hacerlo con la lanita si lo hago así bueno ideal eh ideal corta genial y ya os digo que lo práctico ves tiene como un segurito así se levanta para arriba y se baja se le pone la tapa los tenían amarillo y en azul no le quedaban otros colores si no pues me lo hubiera cogido rosa y esto costaba 5 euros pero ya os digo que esto me lo regaló mi amiga Gemma y ahora vamos con otra bueno tengo que decir que donde compré el año pasado la tabla de corte en Jan en Jul bueno para comprar la tabla de corte y compré para hacerme un bolso con imitación así tela de corcho que todavía no me lo he hecho por eso este año no me compré nada pues tuve una grata sorpresa y es que me encontré alguna ya lo sabréis si me seguís por por instagram o facebook porque lo puse y es que me encontré con una de mis youtubers favoritas que es que es la de menudo numerito hola lucía si algún día ves este vídeo y es que fue verla súper alta guapísima y verla y le dije a Gemma es la de menudo numerito y me dice te quieres hacer una foto y yo sí y ella estaba comprando y esperamos a que terminara bueno me acerqué le dije hola eres de menudo numerito y me dice sí tú quién eres y ya estuvimos hablando le dije bueno te dejo comprar y ahora nos hacemos una foto y bueno se lo pedí primero y me dijo que sí que como no súper agradable simpática una persona normal y corriente como se la ve en los vídeos a mí me encanta y bueno nos hicimos una foto ángela la madre de mi amiga y yo con ella y un encanto nada me preguntó que pues que hacíamos nosotras le dije que de punto de cruz bueno que tocábamos un poquito todo y ella dijo que también tuvo una época que también hacía punto de cruz y me encantó bueno aquí estaréis viendo supongo que pondré la foto una foto preciosa preciosa o sea preciosa por ella porque es algo una cara no preciosa por lo que significa conocer a una persona que sigues durante años que has hecho sus tutoriales porque algún día os enseñaré a ver si tengo tiempo todas las cosas que he hecho y muy bonito todo la verdad me encantó y luego tengo que no se me olvide conocía otra youtuber canaria no me acuerdo de su nombre pero el canal es entre manos es ella se hace cosas de costura y estuvimos así un ratito hablando con ella y cuando le dije que yo también tenía canal enseguida me dijo cómo te llamas y ya lo buscó se suscribió delante de mí yo también me suscribí al suyo aunque a ver el mío muy chiquitito a comparación con el suyo pero una chica súper agradable majísima 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 muchas gracias a la verdad que fue un día fue una de las creativas que más he disfrutado con lo que es con los expositores o sea con la gente porque otras pues ibas comprabas y ya está pero este año ha sido de relacionarte de hablar con ellos de preguntarles de ver lo encantadores que son sabes no sé también estuvimos hablando con otro puesto que también le compramos mucho con la mujer también que estaba allí que no sé que no sé cómo se llaman para otro año prometo preguntar los nombres y ponerlos y también encantadora luego con creo que fue con inma password que va todos los años que venden unas plantillas maravillosas o sea genial genial y mis últimas compras fueron en esta tienda es 2 pum que están en bueno esto es un código que me dieron pero bueno la tienda es esta y la verdad que la chica creo que se llamaban laura estaba allí con un señor no sé si sería su padre y lo que sí que tengo que decir que había mucho me sorprendió muchas tiendas de lana vamos de ovillos de todo trap de todo tipo trapillo y tal pero otros años no me ha parecido que hubiera tanto y este año sí la verdad que había bastantes y yo como le doy a todo le doy al palo le doy a ganchillo le doy al punto por cierto tengo pendientes que ya están grabados de hace tiempo unos tutoriales para iniciaros en el ganchillo por si os pueden servir de ayuda porque bueno yo cuando empecé tenía a mi madre y a mi abuela en su tiempo y luego he ido mirando técnicas me gustaba ver diferentes porque cada una lo explicamos diferente o cada una lo hace diferente entonces yo aportaré mi granito de arena a esta comunidad por si alguna le apetece bueno pues aquí le compré unas cosillas que ahora os enseño y lo bueno de esta chica es que por lo visto de ella tiene tienda en barcelona y me dijo las personas que se acercaban al estanque lo peculiar de esa tienda son los escaparates que ellas depende de por ejemplo en verano primavera o todo en todas las fiestas así especiales o cambios de temporada pues su madre aunque ella teje también su madre es la que le hace los 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 escaparates entonces bueno tenía un hada allí que lo hacerá para me imagino para primavera que me la tengo que hacer sí o sí preciosa y pues de ejemplo llegará el otoño pues le hace cositas de otoño y dicen que por lo visto la gente se queda con sus escaparates y ya me estuve diciendo dice a veces tengo ya una presión porque claro encantadora y estuve hablando con ella un buen rato y tal y al final vi que tenía agujas de ganchillo y bueno ya habéis visto mi vídeo las que lo hayáis visto de agujas de ganchillo pero últimamente me llamaban mucho la atención las famosas etimo tulip y le pregunté por ellas y me dijo no las has probado no y le dije no dice el día que las pruebes no querrás usar otras y claro a mí me dices eso y las tengo que probar entonces cogí y el número que más uso yo así para mí y tal es el número 3 así que le dije bueno pues venga dame el número 3 la pruebo y ya veo ya lo que opino a ver tengo que deciros que estas agujas yo no las he probado vale las tienen en negro y en rosa pero evidentemente pues en rosa yo he oído que no sé si será cierto que si sois la que sea principiante que a lo mejor no son las adecuadas no lo sé porque yo las tengo que probar y a lo mejor luego os digo eso es una tontería como un piano pero bueno de todas formas cada aguja de estas cuesta nueve euros entonces si alguien va a probar y no sabe si le va a gustar o hasta que se haga pues podéis coger cualquier aguja normal y corriente y una vez que os hagáis a ellas podéis haber hay agujas más baratas las night pro las clover que también son buenas agujas y no tenéis a lo mejor que gastados nueve euros en una aguja vale pero bueno yo os lo digo yo las tengo que probar no las he probado me estuvo diciendo el señor que estaba con ella en el stand que bueno son son hechas por japoneses y que por lo visto son tan buenas porque ellos es lo que me estuvo explicando ese señor son los número uno en hacer bisturís y este tipo de material y por lo visto entonces estas agujas pues tienen una precisión bestial bueno mira la traducción la almohadilla ajuda a un agarre que se adapte cómodamente a sus manos ajuda así forma fácil de agarre para evitar cansancio en las manos y bueno materiales aluminio y elastómero y bueno pues eso son japonesas vale lo veis ahí abajo japón hiroshima japon voy a sacarla no no la he abierto y tengo unas ganas de probarla que no veas dice que su madre que es la que le qué sensación más más buena que su madre a ver si enfoca venga enfoca cariño pues va a ser que no quiere si quiere pues mirar el pico este ese que tiene ahí ahí el piquito es lo que dicen que si eres primeriza que es demasiado pronunciado y a lo mejor puede hacerte que no que no te vaya bien yo no lo sé ya os digo que esto la aguja no pesa nada absolutamente o sea es una pasada me ha sorprendido bastante y bueno pues viene aquí la marca tulip japón el número que ya sabemos que bueno este número este 5 la verdad que no lo sé en realidad lo que tenemos que fijarnos es él en los milímetros que es el número yo esta es la el número 33 milímetros y bueno la tengo que probar pero ya os digo que yo tengo una sensación muy 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 buena y le cogí la agujita me fui con bueno pues me fui con mi agujita y como no estaba al stand de los bolsos que yo iba a comprar pues que hice pues volví a por otra aguja y me cogí la del número 4 que mirar que chula es también otro rosa pero es un rosa más fuerte y van era un rosa gradual ella me dijo que lleva razón que incluso el acero el aluminio vamos no el acero también tiene un tonito de rosa y desde lejos sí que se notaba que iba así como en progresión y sí que es segundo como le de la luz también se nota eso no me importa pero vamos que me cogí la número 4 pero no contenta con eso me cogí la número 10 estas la 8 10 y 12 eran más caras eran a 13 euros pero dije bueno mira como no estaba el del bolso y los otros botones pues aprovecho y ya que estoy aquí no tengo que pagar gastos de envío ni nada pues me cojo varias con esto me encanta para hacer los cuellos y esta la voy a probar con esas dos lanitas para hacerme el cuello una chulada mirar lo que os hablo del pico este y bueno pues me cogí las tres agujitas y luego tenía ella un expositor con chapas y mirar qué chulas a ver son chapas que son todas relacionadas con el ganchillo vuelta 66 como la ruta 66 me parece súper graciosa luego cogí esta que bueno si alguna lo conocéis es una canción de aitana y seo hoy he dejado mi teléfono para no llamarte y hoy he dejado mis agujas para no tejerte para no tejerte me pareció súper gracioso había muchísimas nos costó bastante decidirnos y luego está la soy yo la que sigue aquí de marta sánchez bueno soy yo la que teje aquí soy yo te lo tejo a ti me encantaron y bueno siempre cuando voy a creativa conjo alguna chapita de éstas porque luego me gusta ir por la feria con una chapita puesta y también se lo cogía ella dos pum vale una nota graciosa es que ella es de barcelona y tiene tienda allí como ya os he dicho y me dijo dice sabes cuál es mi ilusión abrir otra tienda en madrid y la verdad que me hizo mucha mucha ilusión aunque ella me dijo que era imposible porque toda su familia y todo estaba en barcelona y claro era muy complicado a nivel logístico pero que le hubiera encantado y a mí me encanta que a ella le encante tener una tienda en madrid porque yo disfrutaría de ella y bueno y por último venga por último os tiro por último las tijeras mágicas cogí un par de ovillos para hacerles a mis hijas unos gorros que mirar que original venía el ovillo y el pompón para ponerle se viene así como enganchado para luego coserlo arriba del todo es de mi ley de estos me costaron a 8 con 90 o algo así cada uno de mundial la marca y viene mira está para ponerle la etiqueta súper gracioso hecho por mí para ponerla luego al gorrito vienen las instrucciones aquí dentro y ellas luego te daban está este también mirar el gorrito donde vienen las instrucciones y este lo cogí para otra bien hay que peinarle un poco a descentarle la bolita es degradado vale mirar por dentro veis otro color más clarito y este igual son son degradados este va como más oscurito por dentro vale son degradados y bueno pues también viene con su etiqueta para ponérsela al gorro y esto se lo cogí lo cogí de me lo dieron en esta bolsita las tijeras mágicas y me regalaron pues este estuchito y esta pulsera también fueron con una paciencia y muy agradables y ahora sí ahora sí que está ya todo vale muchas gracias por aguantar hasta aquí y besitos y nada hasta el próximo vídeo